La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México Desde 1874, la Cámara ha jugado un papel fundamental en la formación de un mejor ambiente para los negocios en la Ciudad de México. El reconocimiento nacional e internacional que se ha forjado otorga a nuestra institución la legitimidad para proponer las políticas que consideramos favorables para el desarrollo de las empresas. Aproveche su afiliación a la Cámara Empresarial con mayor experiencia del país. Le ofrecemos beneficios que garantizarán la permanencia y desarrollo de su empresa o negocio, dirigidos a mejorar su competitividad dentro del mercado. Nuestro presidente, el licenciado Ricardo Navarro Benítez, lo invita a que comience a disfrutar del completo portafolio de servicios diseñados especialmente para usted. ¡Bienvenido! Dirección Jurídica ¿Necesita realizar trámites como uso de suelo, licencia de anuncio u otros? ¿Tiene multas o problemas legales? Le proporcionamos de manera personal, telefónica o por correo electrónico, información, orientación y asesoría especializada sobre las disposiciones legales y reglamentarias que inciden en su actividad empresarial en materia fiscal, laboral, administrativa, mercantil, civil, entre otros. Además, ponemos a su disposición el servicio de enlace legislativo, donde analizaremos iniciativas de ley, reglamentos o disposiciones normativas que incidan en su actividad empresarial. También encontrará una agencia del Ministerio Público, en la cual podrá presentar su denuncia de una manera ágil y sencilla. Dirección de Red de Negocios Internacionales Es tiempo de explorar nuevos mercados, desarrolla mayores oportunidades para su empresa, internacionalice sus productos o servicios. Nosotros le proporcionamos las mejores herramientas para incrementar su rentabilidad. También lo apoyamos en la realización de investigación de mercado y difundimos diversas oportunidades comerciales y eventos a nivel internacional. Acérquese y obtenga servicios especializados. Lo actualizaremos en los temas de comercio exterior de forma teórica y práctica por medio de nuestros diplomados, que le proporcionarán la ventaja competitiva que su empresa requiere. Centro de Formación Empresarial y Negocios Canaco Comprometidos con su desarrollo, el CEFEN capacita desde hace más de 80 años al sector empresarial mexicano, enfocados en la calidad de enseñanza que hoy se requiere. Lo capacitamos en temas diversos como desarrollo gerencial, organizacional y humano, ventas, gestión empresarial y una gran variedad de cursos, talleres y seminarios, dirigidos tanto a su personal como al empresario que busca la mejora continua. Somos su mejor opción en capacitación. Apoyos y Programas del Gobierno Encontrará una serie de beneficios que impulsarán el desarrollo de su empresa o negocio. Le otorgamos consultoría y asesoría empresarial, enfocada a las diferentes áreas que la conforman y evaluamos las más importantes, con el fin de detectar las principales problemáticas que tiene y con ello vincularlo al programa de apoyo que mejor convenga a sus necesidades. Centro de Mediación y Arbitraje Canaco ¿Problemas con algún proveedor o cliente? ¿Conflictos porque no se respetó algún contrato? Acérquese al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Al surgir un conflicto, se debe decidir qué hacer y buscar la solución de controversias. ¿Qué mejor que lo haga de manera profesional, ágil y con los beneficios que le otorga el Centro de Mediación y Arbitraje? No lo piense más y resuelva sus conflictos comerciales de manera eficaz. De forma gratuita, lo orientaremos sobre cómo funcionan los procedimientos y cómo puede adoptarlos en las relaciones comerciales que lleve a cabo. Evite juicios, ahorre tiempo y dinero. Dirección de Turismo Le ofrecemos una extensa gama de servicios como eventos turísticos y culturales, capacitación y certificación con descuentos en servicios turísticos como hoteles, agencias de viajes, organización de congresos, ferias y exposiciones, promoción empresarial, entre otros. Además, en nuestra rueda de negocios turísticas, podrá hacer negocios, convenios comerciales y obtener cartera de clientes. Si el sector turístico es un mercado, nosotros somos el medio que lo apoyará en su crecimiento y desarrollo empresarial. Mercadotecnia Difunda y promocione sus productos y servicios con nosotros. Le ofrecemos diferentes medios a bajo costo al realizar su publicidad para darse a conocer y aumentar sus ventas. Tanto en medios impresos, electrónicos y físicos. Envíe correos a su público objetivo. Tenga presencia de marca dentro de nuestras instalaciones por medio de banners de piso. Promocione su negocio y productos con su propia folletería. Utilice los beneficios del correo directo o coloque un banner en el portal web de la cámara. Además, ponemos a su disposición nuestro call center, que lo apoyará en la invitación y promoción de su evento. Los servicios de Promocarnaco son el complemento ideal en sus campañas de ventas. Exporreforma Con más de 15 años de experiencia y el respaldo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, en Exporreforma nos caracterizamos por ser un recinto plural y abierto a la diversidad. Le ofrecemos el espacio ideal para llevar a cabo sus expos, conferencias, seminarios o incluso sus eventos sociales. Contamos con todos los servicios para que su evento sea llevado de manera integral. A lo largo de estos años hemos sido sede de innumerables eventos empresariales, comerciales, turísticos, culturales, sociales y de diversa índole, de enorme relevancia y gran notoriedad. Nuestra fortaleza radica en el espíritu de servicio, así como en el esmero y la calidez de nuestros colaboradores, lo que le brinda confort a sus congresistas, invitados, expositores y visitantes. Ponemos también a su disposición una amplia gama de productos y servicios adicionales, tales como planeación y logística, mobiliario y equipo, audio y video, alimentos y bebidas, equipo de cómputo e instalaciones eléctricas. Le damos pida a su evento. Espacios Canaco ¿Requiere una sala de juntas? ¿Salones para capacitar a sus empleados o el mejor lugar para su cóctel de promoción? Espacios Canaco nace para satisfacer la creciente demanda de nuestros socios. Contamos con infraestructura para realizar sus eventos empresariales o sociales a un precio preferencial en la renta de las mismas. Nuestro profesionalismo, nuestra ubicación, la versatilidad de nuestras salas y servicios, nos convierten en la mejor opción para garantizar el éxito en su curso, taller, seminario, conferencia o presentación. Para su comodidad y con el fin de agilizar sus reuniones, Espacios Canaco pone a su disposición una amplia gama de menús de alimentos, tales como desayunos, comidas, cenas y cócteles, ofrecidos con la calidad y calidez que sus asistentes requieren. Dirección de enlace empresarial Atendemos los requerimientos que demandan su negocio, su gremio y sector empresarial. Sea cual sea el giro de su empresa, podrá compartir sus necesidades y prioridades con empresarios a través de Grupos especializados, formada por empresarios de un mismo giro o gremio, reunidos para crear canales de comunicación estrecha para la satisfacción de sus necesidades. Representantes de las delegaciones del Distrito Federal Constituida por socios y autoridades del gobierno del DF, agrupados para realizar una interesante labor de diálogo, con el fin de atender problemas de manera oportuna y pronta. Asociaciones Pertenezca a un grupo selecto donde podrá solucionar sus necesidades, ya que somos una magnífica plataforma de defensa y promoción de los intereses de los empresarios de dichas asociaciones. Recuerde que en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, las micro, pequeñas y medianas empresas son nuestra razón de ser y estamos a su servicio. Una cámara cerca del socio. Bueno, muchas gracias, si me hace favor de pasar las personas del podio, si nos pueden hacer favor. Le estoy llamando al embajador Ernesto Campos, si me hace favor de pasar al licenciado Cristian Contreras de ProChile, al licenciado Sergio Escobar, a la licenciada Soledad Campos, al licenciado Juan Antonio Durantes, al licenciado, y estamos en espera de un minuto del licenciado Ricardo Navarro. Esta es la segunda llamada y les comento que en este momento nos estamos vinculando a todo Iberoamérica en vivo para que este evento se siga en todos estos países. Permítame un segundo. Gracias. 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 A efecto de que se han exhibido las presentaciones, una vez que se han presentado les pediremos de favor a ustedes que se bajen a la primera fila para que pueda bajar el, como se llama la pantalla y se puedan presentar las presentaciones y después cada uno de ustedes ya podrá tener, hacer uso de su lugar o bien del podio. Estamos a un minuto de empezar y ahorita está llegando el licenciado Ricardo Navarro. Esperemos un momento, por favor. También les informamos que este programa se está grabando también para la televisora www.astltv y una vez que, si lo quieren ver en sus casas, podrán acceder al link y les informaremos al terminar el programa, perdón, el evento, cómo lo pueden ver, en el momento que quieran y cuando ustedes quieran. Así se escucha bien. Perdón, nada más si alguien puede hablar, hablar para la prueba del sonido. Un poquito más, por favor. Sí, sí. Sí. Ok. Ok. Gracias. 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 Y al Cónsul General del Perú, Alfredo Tejeda Samané. Gracias, Alfredo. Bueno, nuevamente, bienvenidos ustedes y bienvenidos a las personas que nos están viendo a través de la televisión, miembros de la Ciudad Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Bueno, en este momento voy a presentarlos a todos y le voy a pedir al licenciado Ricardo Navarro que dirija las palabras de bienvenida. En primer lugar, presento a el embajador Ernesto Campos Tenorio, director general para América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Segundo lugar, presento al licenciado Cristian Contreras, director de ProChile. Cristian, gracias. Presento al licenciado Sergio Escobar, director de ProColombia. Presento a la licenciada Soledad Campos, directora de ProPerú. Presento al licenciado Juan Antonio Dorantes, director general de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. Presento al licenciado Juan Arturo Cuevas Tobar, coordinador regional de ProMéxico. Y en este momento doy la palabra al licenciado Ricardo Navarro Benítez, que les va a dirigir unas palabras de bienvenida. Ricardo, por favor. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Le doy la más cordial y afectuosa bienvenida a las personalidades que me acompañan en el presidium. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, que es la Casa del Comerciente. En la actualidad, el tema de la integración Alianza del Pacífico, es probablemente el tema más importante de la integración económica de América Latina. Creada hace poco más de dos años, la Alianza del Pacífico apunta a una composición de gran envergadura entre Chile, Colombia, México y Perú. Y se ha convertido rápidamente en el acuerdo de unificación más ambicioso y promisorio de las Américas. Está la expectativa que ha generado, que en los encuentros internacionales se aborda el tema con gran interés. Tampoco resulta extraño que más de 30 países hayan solicitado la condición de observadores, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Panamá y Uruguay. En tanto, Costa Rica ya ha formalizado su solicitud de acceso. La Alianza del Pacífico reúne a las economías de más rápido crecimiento de la región, aunque hemos sido testigos de cierta desaceleración como parte de una tendencia de los mercados emergentes. En este contexto, vale mencionar el papel de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad de México, como promotora de la concurrencia de nuestra nación en la Alianza del Pacífico, como parte de su estrategia de integración comercial en América Latina. Sabemos que los tres socios de México en la Alianza del Pacífico representan un mercado natural y en crecimiento para los productos y servicios mexicanos, particularmente para las pequeñas y medianas empresas a quienes este organismo camaral representa. Además, los países de la Alianza son un destino importante para la inversión mexicana en el extranjero y crecientemente una fuente de capitales para nuestro país. Vemos con esperanza el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, dado que representa una nueva oportunidad de crecimiento para las exportaciones mexicanas, así como la posibilidad de estrechar la cooperación y los lazos comerciales con los países integrantes del Tratado, en beneficio de nuestras economías y de los ciudadanos de las naciones que participan. En la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, estamos seguros que la Alianza del Pacífico contribuirá a que las empresas de los cuatro países fortalecerán sus encadenamientos productivos, generarán economías de escala y se tornarán más eficientes al reducir sus costos de operación y elevar su productividad. Finalmente, confiamos en que la Alianza del Pacífico permitirá a México mantener una presencia comercial importante en América Latina, lo cual resulta benéfico para el desarrollo económico nacional y regional, que redundará en bienestar para los habitantes de la región. Por este motivo, es que trabajamos arduamente y lo hemos hecho para traer a México el Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio a nuestro país. Este comercio, este Congreso, tendrá verificativo en esta ciudad del 28 de septiembre al 1 de octubre. La idea es traer a México a los presidentes de las cámaras de habla hispana y portuguesa, no sólo de El Bravo hasta Tierra de Fuego, sino también los de la península ibérica, incluyendo los de habla portuguesa. La idea es que vengan y conozcan esta ciudad cosmopolita, que es la Ciudad de México, una ciudad que tiene una gran reserva laboral, que está preparada para ser un mercado líder en Iberoamerica. El Congreso Iberoamericano será un marco propicio para que se escuchen a los mejores conferencistas en el ramo de la economía y los negocios a nivel internacional. Tendremos también ruedas de negocios, donde estarán empresarios de todos los países latinoamericanos, que se reunirán con más de 500 empresas mexicanas, que se espera que interactúen para mejorar el comercio de la región. Esperamos tener aquí la representación de los principales países en este Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio. Por lo pronto, les damos la más cordial bienvenida a este evento importantísimo el día de hoy. Gracias por su presencia. Agradecemos tus palabras Ricardo y ahora le pido de favor a los miembros que están aquí presentes, si me hacen favor de tomar sus lugares, porque vamos a empezar con las presentaciones. Los miembros del podio tienen asignadas las dos primeras filas, si quieren tomar asiento. Asimismo, aprovecho la presidencia de los miembros de la Asociación de Cámaras de Comercio Bilaterales de Latinoamérica, al vicepresidente de Colombia, a Rafa Nava, a Isabel Gómez, la gerenta de la Cámara de Chile, al vicepresidente Gustavo Morante, presidente de la Cámara Mexicano-Peruana, y les informo a ustedes, al auditorio, que si tienen alguna duda o comentario, al terminar esto pueden acercarse con ellos o preguntar lo que ustedes requieran. Gracias. Nuevamente les informo que si alguno de ustedes tiene interés en acercarse a alguna de las cámaras bilaterales, al final del evento les pediríamos a los miembros de las cámaras de Colombia, de Chile, de Perú, Venezuela, Fernando Magaña, que si pueden estar en el lobby para atender a las personas que así lo requieran. Y en primer lugar voy a dar la palabra al licenciado Juan Antonio Dorantes, director general de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, quien nos va a platicar un poquito de lo que es el contexto en que surge para México la alianza. Pásale por favor, Juan Antonio. Muchas gracias por la diligencia de permitirme dirigirme a ustedes y la invitación el día de hoy a platicar en este foro sobre la alianza del Pacífico. Creo que nuestros colegas de Relaciones Exteriores estarán hablando un poco más del contexto general en el que se da esta negociación, pero el día de hoy en mi participación lo que buscará será destacar la importancia que tiene la alianza del Pacífico en el contexto de los acuerdos comerciales de México y lo que representa en términos de oportunidades para nuestros exportadores. Yo de entrada les diría que después de algunos años de estar participando en la Secretaría de Economía, en las negociaciones internacionales, les podría decir que el de la alianza del Pacífico es un esfuerzo completamente innovador y completamente inédito en lo que se refiere a negociaciones comerciales, porque no se limita, no es un simple acuerdo de libre comercio, sino que es un acuerdo mucho más integral, mucho más comprensivo, que aborda cosas, por ejemplo, desde migración, pequeñas y medianas empresas, cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la agenda de la materia comercial en sí, sino que tienen un alcance mucho mayor y que representan la verdad un esfuerzo de integración pues muy, muy, muy importante para nuestro país, geopolíticamente, también no me quiero meter en la cancha… Sí, claro, para que me escuchen mejor, ¿me escuchan allá atrás? Sí, perfecto. Les decía que este es un esfuerzo muy innovador y que representa, y aquí no me quiero meter en la cancha de relaciones exteriores, pero me gusta decirlo, una iniciativa que geopolíticamente implica para México una mayor presencia en Latinoamérica y sin duda cambiar los reflectores a nuestro mercado natural y más grande que es Estados Unidos y empezar a ver hacia el sur de una manera mucho más integral y de una manera mucho más comprometida con el crecimiento y el desarrollo del país. Yo creo que al margen de los debates de si Alianza del Pacífico es o no un foro que pretende hacer competencia a Mercosur, yo creo que fuera del debate ideológico, esta es una iniciativa muy pragmática y que sobre todo implica una ventaja para nosotros como mexicanos y para las empresas y los exportadores nacionales. El primer elemento que yo destacaría en la presentación es por qué es importante para México la Alianza del Pacífico desde el punto de vista económico, y aquí ya no me meto en la parte geopolítica, sino en sí en el tema desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, pues es una plataforma política económica y comercial hacia el mundo, mucho se habla de los observadores que ya forman parte de la Alianza, y pues claramente en ese sentido esto ha despertado mucho interés en cuanto a lo que estamos haciendo de forma muy innovadora en la Alianza del Pacífico. Es la única iniciativa de vanguardia ahorita de integración comercial en América Latina. También representa la novena economía global, aunque obviamente con el crecimiento de estos mercados, pues evidentemente esto irá avanzando. Y la octava potencia exportadora del mundo, son 209 millones de consumidores potenciales, lo cual implica un mercado bastante grande, que definitivamente tendrá como tal, pues cada consumidor más, implica una oportunidad de negocios adicional. Evidentemente, también los objetivos de la Alianza, pues son mayor integración con América Latina, la libre circulación progresiva de bienes, servicios, capitales y personas. Y ahí destacaría yo el tema de personas. Esta es la primera vez que una iniciativa comercial va acompañada también de la posibilidad, eventualmente, de un mercado laboral integrado. Todavía no llegamos ahí, evidentemente, pero la eliminación de visas para los cuatro países, entre los cuatro países, claramente apunta en esta dirección. Ahora, evidentemente, las oportunidades es que los tres mercados adicionales, Chile, Perú y Colombia, son mercados emergentes con altas tasas de crecimiento. Un tercio del total de nuestras exportaciones de América Latina se dirige a la Alianza del Pacífico. Y México participa sólo con el 2% de las importaciones que realiza la APER. O sea, hay una gran oportunidad de expansión comercial. La siguiente. Un poco la iniciativa que implica, pues es una iniciativa de integración regional lanzada el 28 de abril del 2011. Esto también destaca de manera importante. Ha sido una integración rapidísima para los estándares normalmente utilizados. A la fecha, aquí destaco a algunos de los observadores, que son los que tienen un estatus más claro de poder ingresar a la Alianza del Pacífico. La participación de México es parte de una estrategia nacional de esta administración, para alcanzar una mayor integración con América Latina, como ya les mencionaba. La Alianza tiene, pues obviamente, la intención de avanzar progresivamente en la liberalización de todos los elementos que integran la economía. y trabaja en cinco temas fundamentales. Comercio, integración, servicios y capitales, movilidad de personas de negocios y cooperación. La siguiente. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues ya la destacábamos hace un rato, pero bueno, quizá estos tres números serían los que yo destacaría en este momento. 34% del PIB, 48% del comercio en América Latina y 36% de la población. Es, como ven ustedes, una plataforma exportadora importante y también implica una oportunidad de proveeduría a nivel nacional, diferente de la que tenemos normalmente. La siguiente, por favor. La Alianza es el primer socio comercial de México en América Latina y el séptimo socio comercial de México a nivel mundial. Esto implica, ya de por sí, que estamos viendo a un mercado que naturalmente implicaba nuestro primer socio comercial y en ese sentido privilegiar la relación comercial con las disciplinas de un tratado comercial, de un tratado de libre comercio, que dan preferencia, pues obviamente era por lo menos obvio la necesidad de hacerlo. Entonces, desde el punto de vista comercial, implica claramente una apuesta positiva porque va a un mercado natural de exportación. ¿Cuáles son los elementos o lo que le da forma a la Alianza del Pacífico? El 6 de junio del año pasado en Chile se firma el Acuerdo Marco. Este es, vamos a decir, la constitución de la Alianza del Pacífico que crea precisamente el vínculo jurídico entre los cuatro países que da lugar después a lo que el 10 de febrero pasado fue firmado en Cartagena de Indias y que es el protocolo adicional del Acuerdo Marco. Algo que se ha destacado mucho y que la verdad es muy innovador porque desde el Telecán no sucedía en México, o sea, desde el NAFTA, es que es la primera vez que el universo total arancelario se incluye en una negociación. Eso no pasaba desde el NAFTA. Y esto, en forma inmediata, abarca el 92% del universo arancelario común y el restante 8% será liberalizado con plazos o con algunos mecanismos de liberalización progresiva. También se da en esta firma del acuerdo del protocolo adicional la negociación y la conclusión de 19 capítulos que acompañan la liberalización arancelaria y que son obviamente los que darán certeza a las transacciones comerciales en la alianza. Dentro de los temas de acceso a mercados, destaca, como les decía, la liberalización del 92% en las líneas arancelarias comunes a nivel de su partida de seis dígitos y para el 8% restante se acordaron plazos que van de 3 a 17 años de liberalización con miras a llegar al 100% después de ese plazo. Respecto del nivel arancelario de los ocho dígitos, se alcanzaron acuerdos para la eliminación del 97.7% de Chile, Colombia 95.69%, México 95.97% y Perú 97.8%. Se acordaron disciplinas de acceso a mercados del tipo de las negociadas por nuestro país en los acuerdos de libre comercio tradicionalmente y que acompañan obviamente la manera en que esa liberalización va a tener lugar. También un tema fundamental en el proceso de integración, reglas de origen, se acuerdan reglas de origen específicas homologadas para los cuatro países, para el sector agrícola se acuerdan reglas de origen específicas donde los insumos tienen que ser originarios de la región, mientras que para las manufactureras industriales, y aquí un poco aprovechando la ventaja comparativa de algunos de los socios, las partes deben ser originarias o cumplir por lo menos con un 50% del valor del contenido regional. Para fibra textil y confección, se establecen reglas de origen de hilo en adelante, con lo que se asegura la utilización de insumos originarios de la región y se crea un comité de escaso abasto, el cual representa el mecanismo más ágil de los negociados hasta la fecha. Adelante. En procedimientos aduaneros también se da la certificación de origen, la cual será realizada a través de la autoridad, y en la verificación de origen se involucra al importador, en la verificación con lo cual se puede monitorear, que las respuestas se brinden en tiempo y forma. Facilitación del comercio, que también esta es una disciplina muy novedosa y es el instrumento más ambicioso que se ha negociado hasta la fecha en los tratados de libre comercio de México. Se da interoperabilidad de ventanillas únicas de comercio exterior, se reconocen los programas de operador económico autorizado, OEA, se da cooperación aduanera y asistencia jurídica mutua para las autoridades aduaneras de los cuatro países. La siguiente, por favor. En medidas sanitarias y fitosanitarias, que como ustedes saben, son las disciplinas que acompañan, pues de alguna manera, las exportaciones agrícolas, se acordaron disciplinas que van un paso más allá de lo que establece el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, y se hablan o se establecen disciplinas, por ejemplo, para el reconocimiento de equivalencia de las medidas, para el reconocimiento de zonas libres o de procedimientos de control, inspección y autorización, y también para transparencia. Con esto lo que se busca brindar es mucho mayor certeza y de alguna manera otorgar más predictabilidad en cuanto a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en la región. En obstáculos técnicos al comercio, el tema de normas y reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, se avanza en una agenda muy importante de cooperación regulatoria y de buenas prácticas regulatorias. Es un capítulo que en muchos sentidos es muy innovador y actualmente, mientras les hago esta presentación, por ejemplo, existe un subgrupo de obstáculos técnicos al comercio que está discutiendo la manera de lograr una integración desde el punto de vista regulatorio en el sector cosmético. Este grupo está discutiendo de qué manera, por ejemplo, se puede homologar el etiquetado, la eliminación de certificados de libre venta, el avance, por ejemplo, también en la lista de ingredientes de los cosméticos. Ese tipo de cosas que no habían sucedido en realidad como parte de un tratado, pues las estamos haciendo en la alianza y ya se firmó también un acuerdo de medicamentos entre autoridades sanitarias de los cuatro países que busca facilitar el reconocimiento de los registros sanitarios entre las partes. En mejora regulatoria, también es un capítulo que sólo tiene como precedente el que se está negociando actualmente en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el TPP, pero en Alianza del Pacífico estamos también en ese camino y justamente estamos aprovechando la ventaja de México en el tema de mejora regulatoria, con nuestra autoridad en el tema que es COFEMER, para diseñar o lograr negociar disciplinas en esa materia que buscan precisamente nivelar el ambiente de negocios en los cuatro países. En servicios de inversión, también, que es el otro componente, se avanza en la liberalización y en la negociación, o sea, avanzó en la negociación de textos que acompañan la liberalización de los servicios, incluyendo financieros, transporte marítimo, telecomunicaciones, servicios aéreos y servicios profesionales. Y las agencias de promoción desarrollan programas conjuntos para la creación de oficinas conjuntas. En compras públicas, también, se logró negociar un acuerdo mucho más ambicioso del que teníamos originalmente con los tres países. Cada país, como ustedes recuerdan, tiene acuerdos de libre comercio con el otro. Este acuerdo en materia de compras, de alguna manera, viene a actualizar lo que teníamos ya negociado con ellos y se avanza también en los procedimientos de contratación y en dotar de mucho mayor certeza, buscando beneficiar a que los proveedores mexicanos le puedan vender a los gobiernos de los otros tres países. La siguiente. En propiedad intelectual, movilidad de personas y cooperación, también existen esfuerzos que se dan, no necesariamente como parte de los capítulos, hay grupos de trabajo para cada uno de estos temas y en ellos se está avanzando importantemente para acordar actividades de cooperación o en el caso del movilidad de personas, revisiones periódicas conjuntas para evaluar el funcionamiento de la exención de visas que México ha otorgado, en fin, adelante. Este sería un breve vistazo de lo que es la Alianza del Pacífico desde el punto de vista comercial. Como les digo, me parece que es destacable las disciplinas de última generación que se incluyen en los capítulos que se han celebrado. El proceso continúa, que eso también es importante que se sepa, es decir, no terminó con la firma en febrero de este año del acuerdo, del protocolo adicional, sino que también hay grupos que van a continuar su trabajo en el futuro acordando otros mecanismos de cooperación que no necesariamente se traduzcan en textos jurídicos. Y entonces es un acuerdo vivo, en realidad se habla mucho de ese acuerdo vivo de la Alianza del Pacífico que va a ir incluyendo toda una serie de ámbitos que pretenden precisamente dotar de una plataforma institucional muy vigorosa y muy sólida al esfuerzo de integración en la región. Como les digo, la Alianza del Pacífico desde mi perspectiva llega para quedarse, llega para acompañar a nuestros cuatro países al futuro y sin duda llega para que ustedes como empresarios, como ciudadanos, pues cada vez logren una mayor integración con estos mercados y con nuestros hermanos de Perú, Chile y Colombia. Así es que para mí es siempre un placer hablar de este tema, muchas gracias por su atención y muchas gracias a la Canaco por invitarnos a dar esta plática el día de hoy y gracias por su atención. Bueno, agradecemos mucho la presentación de Juan Antonio Dorantes, Director General de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía y también para los que han preguntado, esta presentación va a estar disponible en la página de la cámara por si requieren verla y además junto con el programa de televisión que se haga, lo van a poder también ver en cualquiera de las dos opciones. Y bueno, en este momento le pediré de favor al licenciado Cristian Contreras, Director de ProChile, que nos haga favor de darnos sus palabras. Adelante Cristian, por favor. Cristian, ¿quieres este o el micrófono de ahí? Yo voy a seguir acá, estoy en el... Ok, gracias. Vale. ¿A dónde apunto? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Canaco. Saludo cordialmente a todas las autoridades de Canaco y también autoridades de países como el Embajador. Muchísimas gracias por la invitación. Esto para nosotros es una tremenda vitrina para contar cómo Chile está inserto en la Alianza del Pacífico. Y yo siempre parto de esta presentación diciendo que que si hay algo en común que tenemos estos cuatro países, que nos gusta el fútbol. Y aprovecho esta oportunidad dado que estamos tan cerca del Mundial, ¿cierto? Y hacer una analogía, porque para jugar bien fútbol y hacer goles, ¿cierto? Y pasarlo bien, y disfrutar del tema, es súper importante tener las reglas claras. Tener un árbitro que nos indique cuándo y dónde podemos jugar y qué podemos hacer. Y la analogía la hago porque lo que ha hecho la Alianza del Pacífico, y muy bien explicado recientemente por don... perdón... por don Juan Antonio, ¿cierto? Esto es la Alianza del Pacífico, nos genera reglas claras y el hacer goles, en la analogía, es hacer negocio. Nosotros estamos para para facilitar hacer negocios en la Alianza del Pacífico, y a ustedes les voy a mostrar ciertas cifras que indican, como también lo hacía hace un poquito, que hay una tremenda oportunidad en estos cuatro países para poder seguir concretando negocios y seguir trabajando de la mano como países latinoamericanos. En primer lugar, muestro esta presentación porque la Alianza del Pacífico en el fondo es una economía integrada al mundo y nos interesa estar integrado al mundo. Los modelos económicos nos han dicho que es súper importante hoy día estar integrado, conceptos como la competitividad son muy relevantes y estos cuatro países lo que están haciendo también con la Alianza del Pacífico es generar mayor competitividad porque las empresas van a tener que subir sus estándares y van a tener que jugar en esta reglamentación clara para poder hacer negocios y concretarlos de forma rápida y de forma efectiva. Como mostraba también hace un rato, esta lámina más allá de las cifras que nos pueden dar visibilidad a la Alianza del Pacífico en el mundo hoy día, como decían hace un ratito, novena, octava economía mundial, hubiésemos sido si hubiésemos sido un solo país en el 2012 hubiésemos sido el país que más creció en el mundo, entonces eso nos da una visibilidad que nos permite de alguna manera tener este interés de los observadores y decir, bueno, ¿qué está pasando con la Alianza del Pacífico? ¿Cómo podemos concretar y hacer negocio? Esto también muestra que nuestros países tienen una economía similar que estamos abiertos a la integración, estamos abiertos al mundo y por algo esto resultó rápido, efectivo, en dos años ya estamos negociando y en este minuto están los equipos negociadores terminando una etapa cierto importante de las negociaciones de la Alianza del Pacífico y esto implica que son cuatro países que tienen cosas muy comunes que fue rápido y fácil hacer este proceso de integración y las expectativas como decían hace un rato son altas. Esta es una imagen que muestra que nuestra relación comercial intra Alianza del Pacífico es muy baja, o sea, no supera en promedio el 3% cuando decimos cuánto comercia México con los demás países o cuánto comercia Chile o Colombia o Perú con respecto a los demás países de la Alianza del Pacífico en promedio no superamos el 3% de comercio y esto es un tema que uno puede decir oye, somos países latinoamericanos somos países que tenemos el mismo idioma tenemos el mismo uso horario y cuál es la explicación de que no tengamos tantos negocios o tengamos integración en definitiva. Entonces, creo que Alianza del Pacífico llega a solucionar un tema que es generar estas reglas del juego más claras generar este ambiente de confianza y de buen ánimo que tenemos estos cuatro países de poder integrarnos y hacer mejores negocios y esto tiene que desarrollar en nuestros países ese es como el fin último. Y cuando vemos la cifra de estos países con respecto a América Latina si bien es importante el comercio respecto a América Latina sigue siendo un comercio que puede tener un montón de oportunidades dado a la integración y el complemento de la oferta que tienen estos países intra-alianza. ¿Qué creemos nosotros que pueden ser temas importantes más bien conceptuales en esta integración? Creemos que está la oportunidad de estos cuatro países de hacer estudios y de verdad concretar lo que siempre se ha llamado los encanamientos productivos que es algo que en teoría funciona muy bien ¿cierto? Pero hay que dar pasos importantes en concretar este tema un ejemplo de esto es que existen países como Chile por ejemplo que es gran productor de cobre Chile es un productor a nivel mundial de cobre uno de los mayores productores de cobre y en México hay una industria aeroespacial automotriz que está creciendo en forma muy importante entonces generar un encanamiento productivo producir las piezas o producir los formatos necesarios para esa industria hacia México es algo que se puede hacer fácilmente con una inversión que obviamente va a tener gran rentabilidad dado que además la Alianza del Pacífico está generando un ambiente de negocio y está generando facilidad para hacer esos negocios en forma rápida y en forma efectiva y con gran competitividad o sea estaríamos compitiendo sin aranceles ¿cierto? estamos hablando de que los proyectos que se pueden evaluar en estos encanamientos productivos que uno podría determinar estos cuatro países podrían ser altamente rentables en la Intralianza del Pacífico obviamente esto genera economías de escala es algo que todas las empresas y todos buscamos en términos de ser más eficientes en nuestra producción y comercialización la reducción de costos de operación mayor eficiencia en la producción mayor productividad en la región que es lo que buscamos todos y eso genera el desarrollo para nuestros países diversificación e ingresos a nuevos mercados esto estamos hablando de que nosotros podemos perfectamente identificando los productos correctos generar una oferta mucho más atractiva de la que podría ofrecer hoy día en forma particular cada uno de los países a terceros mercados Asia por ejemplo Asia tiene una tremenda demanda en alimentos una tremenda demanda de ciertos productos que nosotros tenemos que hoy día tenemos la gran oportunidad de identificarlos integrarlos y poder presentar una oferta mucho más atractiva que si lo presentáramos como Chile o como Perú o como Colombia o México y podría ser muy interesante además el tema de la estacionalidad en el mundo de los alimentos por ejemplo nos permitiría tener una continuidad como proveedor a demandantes en temas de alimentos importantes en el mundo todas estas cosas se pueden hacer ya no es solamente teoría y están como digo siguiendo la analogía está la cancha rayada para poder empezar a hacer este tipo de negocio obviamente beneficios de inversión como decíamos recién porque la evaluación de los proyectos genera una rentabilidad mayor al no tener barreras por ejemplo arancelarias y finalmente avances progresivos en la libre circulación de bienes y servicios de consumo que eso es lo que queremos queremos que estos cuatro países en el fondo tengamos una mayor afluencia de bienes y servicios intra alianzas ahora les quiero contar un poquito más de Chile rápidamente Chile es un país muy largo es un país que tiene cuatro barreras naturales para el tema de alimentos que es uno de los principales sectores de nuestro país por el norte tenemos un desierto más árido del mundo que se llama desierto de Atacama estamos también con una cordillera de los Andes que parte de norte a sur y se extiende por todo nuestro país que también es una barrera natural de temas fitosanitarios que es algo que nosotros cuidamos mucho en la inocuidad de nuestros productos también tenemos por el otro lado el océano pacífico que también funciona como barrera natural y al final tiene la Antártida que también es una barrera natural entonces nosotros tratamos de que Chile tenga esos atributos y esas barreras fitosanitarias que nos permiten mantener inocuidad en muchos productos y pueden ser productos con alta competencia y alta competitividad para poder ofrecerle a ustedes como México ¿cuáles son los principales sectores donde Chile tiene presencia en términos económicos? en el mundo de la minería como les decía recién Chile es un actor importante en la producción de cobre se estima que las compañías mineras invertirán más de 104 mil millones de dólares en los próximos 8 años un país que tiene una gran oferta de recursos mineros y también una larga historia en términos de poder explotar esa minería y servicios que perfectamente pueden ser transferidos a países como México que también están desarrollando este tipo de industria la agroindustria también es un ejemplo importante y es un sector relevante para nuestro país voy a detener un poquito ahí tenemos cosas como bueno el vino el vino es nuestro principal embajador en el mundo yo digo es un gran producto que tiene valor agregado que se está comercializando muy bien aquí en México por ejemplo el consumo per cápita de los mexicanos no supera los 700 ml para dar una referencia en Chile se consumen más de 17 litros de este producto y en Europa más de 24 23 por ahí ese promedio por lo tanto el crecimiento por ejemplo en este solo producto significaría que las viñas podrían invertir y proyectar sus ventas o su comercio solamente creciendo con México imagínense México hemos hecho estudios por ejemplo el consumo de botana en México ha crecido porque la población también de México ha ido generando mayores ingresos hay una incorporación de clase media importante que quiere consumir y ya cosas más ricas en el fondo ese es el tema y tenemos un crecimiento importante por ejemplo en el tema de botana que va de la mano con el vino eso es inevitable comer carnes secas por ejemplo va de la mano del crecimiento de este producto y ha ido creciendo de forma importante y hay una tremenda oportunidad por ejemplo en comercializar este tipo de producto en México como ejemplo otra industria importante por ejemplo es el crecimiento que hemos tenido en la comercialización del salmón dado que en México también hay un tema de salud que es importante y el salmón es un producto que cubre bastante necesidad y tiene atributos de omega 3 omega 6 que permiten que las personas consuman un producto sano en el tema energía lo ponemos ahí la presentación porque es atracción de inversiones nosotros nos interesa en Chile que países como México como Colombia como Perú si tienen inversiones y quieren tener una inversión rentable a nivel a un alto nivel Chile puede ser interesante porque hay una necesidad y hay una demanda creciente de insumos de energía en el fondo en nuestro país dado que todo el acceso a temas electrónicos ha sido una curva exponencial y hay que preocuparse de eso y hay una de las grandes preocupaciones de traer inversiones en ese rubro al igual que en infraestructura se estiman 7,7 mil millones de dólares que el Estado hoy está levantando en concesiones para poder mejorar la infraestructura nosotros exportamos como país casi 78 mil millones de dólares en nuestras exportaciones y se enfoca en estas tres grandes industrias forestal manufactura minerales y alimento y yo les quiero contar un poquito más lo de alimentos porque la verdad es que los otros son casi commodities que se venden a las grandes industrias y solo pero en el tema de los alimentos es importante contarles rápidamente que Chile tiene una oferta exportadora de 15 mil millones de dólares para hacer una comparación por ejemplo México exporta 22 mil y México tiene una capacidad de crecimiento o una oportunidad de crecimiento en este sector importantísimo que también se puede ver beneficiado con transferencia tecnológica porque México tiene por ejemplo 8 o 9 veces la capacidad de territorio cultivable en agroindustria o sea ustedes podrían ser un gran país proveedor de agroindustria mejorando ciertas cosas y tomando tecnologías que ya existen y que podrían ser rápidas fáciles y no son nada de cara incorporarlas hay ejemplos por ejemplo de transferencia tecnológica en los berries que se producen en Jalisco que fue un ejercicio que se hizo entre Chile y México como ejemplo y aquí hay un sector importante que nosotros podemos ayudar o podemos estar entregando también servicios a empresas que pueden fortalecer esta industria que tiene un gran potencial en México al igual que la acuicultura y la minería que son dos o tres sectores que México yo sé que está poniendo los ojos y nosotros como en nuestra oferta de servicios también podemos colaborar justosamente esa es la participación de las exportaciones de Chile de la agroindustria estos son nuestros principales destinos de esa agroindustria Estados Unidos Japón China Brasil y Holanda los principales sectores son la fruta fresca los productos del mar el vino la agroindustria las carnes los lácteos frutos secos y semillas cualquier información que ustedes necesiten estamos a su disposición pero Chile tiene una oficina aquí en México y yo soy el director de ProChile aquí en México no soy el director de ProChile porque si esto lo escucha mi jefe me despide mañana así que vale la aclaración el crecimiento de este sector el año pasado los últimos cuatro años ha sido un 9,2% es un sector que ha ido creciendo fuertemente y tiene hoy día más de 2.000 empresas exportadoras que con gusto nosotros somos los facilitadores de la relación de empresas mexicanas con las empresas chilenas y facilitamos el hacer negocio ese es nuestro rol como ProChile aquí en México yo siempre digo que tengo dos clientes uno son los importadores mexicanos que lo que busco en ustedes es detectar necesidades de complementación de oferta es buscar necesidades de ampliar su base de oferta en el mercado mexicano y ver oportunidades de negocio creemos que lo que busca hoy día el mexicano por experiencia en estos dos años que estoy acá no son productos sino que son negocios y en esa parte nosotros los podemos apoyar mucho contándoles cómo empresas chilenas podrían llegar aquí y ser socios de ustedes para hacer negocios en este mercado tan importante que supera Chile somos 17 millones de habitantes como dato somos el Estado de México entonces el mercado de México para nosotros es muy importante en términos de ir también tener la posibilidad de hacer negocios con ustedes y poder entrar en este mercado bueno contarles que nosotros uno de los programas importantes que hacemos en el tema del vino el 26 de junio están todos invitados a Guadalajara si no les llega la invitación y quieren ir ustedes me ubican yo voy a estar en la puerta así que los dejo entrar no hay ningún problema este es un evento muy importante para nosotros porque el vino ha crecido de forma importante creemos que este es un producto que tiene grandes proyecciones en México y podemos crecer y aquí les traigo una imagen y un pedacito de lo que es Chile a México en el fondo y finalmente tenemos un evento que para nosotros también es muy importante también están todos invitados los sabores de Chile que no tenemos todavía lugar pero va a ser aquí en el DF y aquí lo que traemos son todos estos productos que hablábamos del tema alimenticio los traemos las empresas para que tengan reuniones de negocio con las personas que están interesadas en complementar ofertas o en desarrollar un nuevo negocio en este ámbito y el programa se llama Sabores de Chile estamos tres días aquí en México con reuniones de negocio y al final terminamos con una cena con un chef chileno que muestra cómo podemos aplicar estos productos en una fusión de comida chilena mexicana eso es lo que buscamos nosotros creemos que los productos nuestros son de muy buena calidad para que ustedes los disfruten en su gastronomía porque sabemos que los niveles por ejemplo de sabores y de picantes no tienen nada que ver con Chile y ahí cuesta mucho entrar así que lo que queremos vender nosotros son productos que los pueden usar en forma segura porque tiene una inocuidad muy buena calidad y sería todo señores esa ha sido mi presentación ahí están mis datos tenemos un twitter que entregamos información siempre y nos gustaría que nos siguieran para entregarles información estén al tanto de las cosas que hacemos como Chile aquí en México muchísimas gracias muchas gracias agradecemos la participación del licenciado Cristian Contreras director de ProChile y en este momento pediré de favor a la licenciada Soledad Campos directora de ProPerú que nos haga favor de presentar su ponencia gracias si ponemos la presentación por favor esta no es la siguiente por favor buenos días mi nombre es Soledad Campos de Parry soy consejera económica comercial de la oficina comercial del Perú aquí en México nos encontramos a sus servicios hace dos meses y medio aproximadamente hemos instalado la oficina comercial a propósito de la alianza del pacífico y también considerando de que México es uno de nuestros mercados priorizados quisiera agradecer a Canaco por esta iniciativa de poder difundir las oportunidades comerciales dentro de la alianza del pacífico y también sentirme privilegiada de poner una cuota de género en esta mañana quisiera presentarles a Perú como un socio estratégico de la alianza del pacífico a disposición tienen nuestro correo para contactarnos por las invitaciones que seguidamente les vamos a hacer qué es Perú primero quisiera presentarles a mi país para saber dónde estamos qué campaña hemos iniciado de emprendimiento hace muchos años en cuanto a nuestro crecimiento y dónde nos coloca hoy y como alianza del pacífico dónde vamos a estar en los próximos 10 años Perú es un país que está compuesto por 30 millones de personas somos unas personas que somos alegres acogedoras luchadoras y eso lo digo por la parte de recursos humanos y capital de trabajo aparte orgullosas de la herencia milenaria que tenemos poseemos una herencia gastronómica que nos ha colocado hoy en día con uno de los mejores premios dados por el World Travel Awards cuando ustedes van a Perú o escuchan a muchas personas que han tenido un tránsito y han escogido Perú como destino turístico se quedan maravilladas por la gastronomía la variedad que tiene las fusiones que tiene y que hoy en día se están difundiendo a nivel internacional poseemos una herencia folclórica debido a nuestra constitución geográfica poseemos una área geográfica muy rica la cual tenemos una riqueza natural que nos coloca con una oferta exportable con mucha alternativa como oportunidad de negocios en el mundo tenemos la costa la sierra y la selva la costa que nos coloca como un invernadero natural sobre todo para todos los productos del agro como destino turístico poseemos desde la arqueología milenaria que tenemos Machu Picchu que todos ustedes lo pueden conocer representado como una de las siete maravillas del mundo a su vez tenemos al candelabro que se encuentra en Paracas este geográfico que lo que permite es con el transcurso de los años mantener su misma identidad tenemos también destinos de aventura lo cual nos permite una promoción y una oportunidad de negocios es admirable como México se ha desarrollado dentro del sector turismo tanto de hotelería convenciones y todas las oportunidades que presenta dentro del aspecto de inversión extranjera directa ustedes pueden observar que nuestra área geográfica nuestra estabilidad económica y todo lo que pueden desarrollar desde la navegación desde deportes náuticos desde las playas que nosotros tenemos desde la arqueología y la Amazonía ustedes pueden poner los ojos como una oportunidad de inversión en Perú decimos que es un callejón lleno de sorpresas y la verdad que dicen por ahí que hay un Perú para cada quien depende de ustedes donde quieren invertir depende de ustedes como aprovechan como nos encontramos y aquí les presento esta radiografía que es bastante interesante hoy Perú como se encuentra tenemos un sólido crecimiento de 15 años lo cual nos permite con toda la seguridad indicar que tan estable se encuentra nuestra economía hemos tenido un promedio de 5.3% nuestra economía peruana se va a expandir en los próximos años hasta el 2016 entre 1, 5 y 6% esto dicho por el Fondo Monetario Internacional lo cual supera lo que viene a ser el crecimiento en América Latina nuestra tasa de desempleo es menor al 7% nuestra inflación está controlada a un 2.8% nuestro saldo de la deuda pública externa se encuentra por debajo del 7% y la cereza en la torta es decirles las reservas internacionales netas superan el 30% del PBI tomen ustedes dato por qué Perú es un socio estratégico dentro de la Alianza del Pacífico y aquí quería presentarles nuestras credenciales cómo nos encontramos hoy en día como líder mundial en commodities y como ustedes pueden observar aquí estas son nuestras posiciones internacionales Perú ocupa el primer lugar en aceite de pescado en productor de harina de pescado concentrado de plomo para sorpresa de muchos quizás café orgánico en el segundo lugar como concentrado de zinc concentrado de cobre concentrado de molideno concentrado de plata el séptimo lugar en oro en bruto en café convencional y la novena posición en cobre refinado también poseemos credenciales como líderes de productos con valor agregado nuestra primera posición es en el espárrago fresco espárrago espárrago en conserva maca en polvo y lacas colorantes aquí quiero hacer una pausa para darles una explicación cómo hoy día ha cambiado la mentalidad de nuestros empresarios peruanos el empresario peruano hoy día tiene una mentalidad de decir tenemos un mercado para todos no competimos cuando antes podríamos haber dicho estamos en competencia con el espárrago no porque tenemos diferentes estaciones y esto nos coloca que en las diferentes estaciones puede estar México y puede estar Perú esa es el digamos la dinámica que seguimos dentro de lo que viene a ser Alianza del Pacífico cómo ser complementarios y cómo aprovechar las estacionalidades dentro de la maca en polvo también es una oportunidad para ustedes a futuro en Alianza del Pacífico es un producto el cual es muy explotado hoy día en Estados Unidos y en otros países como Europa ya que es un energético natural este es consumido dentro del área farmacéutica también se ingiere directamente para el consumo humano controla el sistema nervioso y es un energético natural sobre todo y va en contra de la obesidad nuestra segunda posición a nivel mundial es el cacao orgánico es bastante interesante cuántos negocios podemos desarrollar había mostrado en las diapositivas anteriores cómo se encuentra nuestra Amazonía nuestra Amazonía y parte de nuestros Andes son aquellos lugares en donde tenemos los valles llenos de cacaos estamos con todas las certificaciones orgánicas nosotros ocupamos el segundo lugar en el mundo y podemos desarrollar múltiples negocios sobre todo aquí en México por las plantas de productoras de chocolatería que existen aquí y hemos entrado en contacto con la asociación y estamos en esas relaciones de presentar esa oferta exportable y sobre todo la producción que nosotros ofrecemos también tenemos a la quinoa aún no es muy difundido está considerado como un cereal no es muy difundido porque todavía nos encontramos viendo los aspectos fitosanitarios sin embargo es acorde a la política del país de México el cual combate la obesidad y sobre todo tiene un alto concentrado nutricional tiene todas las vitaminas en un solo producto hoy en día es considerado como uno de nuestros oros nosotros ocupamos el tercer lugar en fosfato de calcio natural alcachofa en conserva y dentro del sector hidrobiológico frutos del mar pesquero ocupamos el cuarto lugar desde pota congelada también con un alto valor nutricional las vieiras el aguacate la leche evaporada el capsicum que está relacionado con el páprica que ustedes lo consumen bastante en la comida en la gastronomía mexicana así como los morros o pimientos que se le llama que son también bastante consumidos aquí ocupamos la sexta posición en cuanto al mango fresco y a la uva fresca y dentro del área de vestimenta la novena posición en polos t-shirt de algodón y tangerina fresca quiero referirme brevemente a las oportunidades y quiero mostrarles que tenemos como riqueza en diversos sectores como el sector hidrobiológico poseemos una dotación de recursos que va desde 150 especies de peces 872 de moluscos 412 crustraceos 45 equinodermos y más de 240 algas tenemos criterios de sostenibilidad poseemos más de 130 plantas como ustedes pueden observar aquí procesadoras de pescado congelado y enlatado con una experiencia a nivel internacional tanto para el mercado asiático como el mercado americano a nivel internacional tenemos esa expertise hemos desarrollado muy bien los negocios hacia el continente asiático lo más importante hoy en día en este sector es que poseemos un marco legal que es promotor para el desarrollo de la acuicultura aquí también prestar mucha atención es una excelente oportunidad de negocios a nivel internacional en lo que viene a ser como invertir y hacer negocios en el Perú tenemos productos emblemáticos desde la pota congelada las conchas de abanico seguidamente por los langostinos y las anchovetas si nosotros pasamos al área de confecciones y textiles bueno tenemos nosotros más de 5000 años de tradición textil tenemos las fibras más finas como viene a ser desde pelo de alpaca y vicuña así como el algodón pima las grandes marcas ya que es un alto consumidor el mexicano en grandes marcas todas las grandes marcas que nosotros observamos la COS y otras Armani son con nuestro algodón pima el mejor algodón se va para las grandes compañías esperamos también que aquellas compañías mexicanas de marcas mexicanas puedan tomar como opción nuestros nuestras fibras que son de alta calidad tenemos productos emblemáticos como ustedes los pueden observar y una mano de obra altamente calificada pasando a manufacturas diversas es también uno de nuestros grandes intereses difundir esa oferta exportable que tenemos en lo que respecta al sector químico lo cual incluye desde plásticos así como materiales y acabados para la construcción desde cerámicos desde azulejos desde pisos de madera alambres de cobre y sobre todo la especialidad en cuanto a la ingeniería y la mano de obra altamente calificada en cuanto a la agroindustria que es uno de los sectores privilegiados que tenemos primero porque tenemos un invernadero natural no sufrimos de huracanes y tenemos una diversidad geográfica que va de 84 de los 108 microclimas climas perdón tenemos temporadas de cosechas ampliadas tenemos una alta productividad y variedad de productos de alta calidad entre los productos emblemáticos tenemos desde el espárrago la páprica cítricos maíz gigante y el cacao como lo había mencionado entre otros en biocomercio es bastante interesante hoy en día como se va difundiendo aún no explotado por países dentro de la alianza del pacífico pero si muy explotado por otros países como Estados Unidos vecino de nosotros aquí en México el cual está aprovechando los productos de esta biodiversidad nativa sobre todo como nutracéuticos que es la nueva tendencia por todas las funcionalidades que presentan estos productos y sobre todo para el sector farmacéutico Perú que ofrece aparte de esa diversidad biológica ofrece una variedad de productos que se pueden utilizar desde la industria como es el caso de la tara que ustedes la pueden observar cuando nosotros vemos los carros Lamborghini nada menos ni nada más o los Ferrari la tinta que tienen es extraída de la tara por mencionar un ejemplo ¿cómo nos encontramos como receptor de la inversión extranjera directa? bueno hasta el año pasado nuestro primer socio comercial porque invirtió mucho en el sector energético fue Reino Unido seguido de España México ocupó el año 2013 la posición número 10 para hacer de información de ustedes México ha invertido desde comunicaciones también ha invertido en el sector de finanzas y en el sector de industrias esperamos que con la presencia de la oficina comercial y la difusión sobre todo de la oferta exportable de las inversiones que existen en el país el portafolio que nosotros tenemos de inversión extranjera directa permita que ustedes pongan sus ojos sobre inversiones y hacer negocios en el país sobre todo por el marco el marco legal estable que tenemos nuestra estabilidad económica la mano de obra altamente calificada y la proyección que tenemos para los próximos años dentro del contexto de Alianza del Pacífico como ustedes bien conocen y ya mis antecesores han podido explicarles de una manera más detallada el marco por lo cual no quería ahondar más el objetivo principal es construir una área de circulación de bienes servicios y capitales para aquellos que no tienen esta cifra que es bastante importante es cómo nos colocamos en los próximos 10 años como Alianza del Pacífico es decir cómo cuatro países cuya economía es bastante estable que ha presentado crecimiento en los últimos años puede llegar a convertirse en la cuarta economía en el mundo seguido después de China Estados Unidos e India esas son las proyecciones a niveles internacionales y a niveles internacionales nos colocan en los próximos años con un crecimiento de 4% como lo dijo mi colega Cristian Contreras de ProChile lo que estamos buscando hoy en día es hacer cadenas productivas que es lo que sucede en las dinámicas de comercio particularmente disfruto mucho mi trabajo de negocios internacionales porque decimos hay un mercado para todos hay que buscar partners no es yo estoy en competencia contigo sino me uno contigo y dónde hacemos este encadenamiento y hacia qué mercados apuntamos sobre todo por los grandes volúmenes por la promoción ustedes saben lo que es una promoción una publicidad es altamente costosa sin embargo cuando uno busca estos encadenamientos productivos desde las certificaciones desde el partnership desde las diferentes estaciones convertirse en esos grandes consorcios nuestro crecimiento como países emergentes en los cuales estamos muy en moda hoy en día nos coloca en esta posición de ver más allá de haber aprendido los negocios que no se logran solamente de una manera independiente individual y eso es lo que significa Alianza del Pacífico somos un solo país estamos trabajando a nivel de las agencias de promoción como uno solo por contarles a ustedes una novedad ya hemos realizado el primer piloto por ejemplo hoy en día nosotros tenemos a la oficina comercial del Perú aquí en México y también tenemos a la oficina de Turquía que está engrosa a los cuatro países para estar como una sola agencia de promoción es decir cada una mantiene su agencia de promoción en un solo local destinado para el mercado de Turquía que también hemos hecho las cuatro agencias de promoción como Alianza del Pacífico participamos de los eventos internacionales promocionando todas las ofertas exportables de los cuatro países eso es lo que venimos haciendo y una serie de actividades en pro de que esta integración se pueda ejecutar y sea en beneficio de ustedes mostrando un poco de cifras vemos que el comercio de Perú con Alianza del Pacífico fue de 7.672 millones de dólares esto fue en el año 2012 tuvo un crecimiento de 5% aproximadamente en los últimos cinco años esto es bastante importante porque en los últimos años hemos tenido un crecimiento este ha sido ascendente hoy día exportamos a Intralianza del Pacífico y también realizamos importaciones Intralianza del Pacífico el comercio entre Perú y México ha presentado un crecimiento en los últimos años de un 13.2% con un crecimiento anual de un 9.4% y las ventas de Perú a México han sido de 417 millones desde la entrada en ejecución y la liberalización de los productos por el acuerdo bilateral de Perú y México y hoy en día con esa información que estamos difundiendo nos va a permitir llegar a otros crecimientos mayores que probablemente se encuentren entre el 8 al 10.5% ¿Qué les ofrecemos? Perú ha venido con las manos llenas no ha venido con las manos vacías primero queremos invitarlos entre uno de nuestros eventos próximos que es en julio que es el Perú Samy Service que es del 23 al 25 de julio esto es para que ustedes puedan ver desde editoriales que es de mucha demanda aquí en el mercado mexicano desde productos de animación servicios de ingeniería de software franquicias internacionales entre otros nosotros estamos realizando financiamiento para información de ustedes desde el pago de tickets aéreos y también hoteles solamente basta que me escriban a scampos arroba mincetour punto gov punto pe muestren como ustedes vienen haciendo negocios en el área de servicios para poder obtener esa oportunidad de servicios el próximo evento que tenemos que es bastante importante porque acuden más de 62 países es la expo alimentaria que va a tener lugar del 27 al 29 de agosto próximamente vamos a estar haciendo una difusión pero ustedes de igual manera están cordialmente invitados de acuerdo a una evaluación pueden aplicar a un financiamiento ya sea de hospedaje o también pueden aplicar a una evaluación para tener el financiamiento de avión en la cual se van a encontrar con más de 62 países es decir no solamente van a encontrarse con los exportadores peruanos sino también con una oferta exportable dentro del sector agro a nivel mundial con una serie de conferencias y aquellos que realmente están interesados en invertir porque la inversión no es ponerse vamos en el Skype o mediante el modo virtual es ir a conocer el face to face cómo es que trabaja este hombre de negocios en su país cómo se encuentran las plantas realmente si lo que nos ha dicho la consejera que los peruanos somos amables generosos emprendedores y luchadores es cierto compruébenlo van a disfrutar de la gastronomía van a disfrutar del turismo por lo cual la expo alimentaria es un próximo evento que no puede faltar en su calendario y seguidamente mencionarles que vamos a estar próximamente en la Feria Internacional de Heribro acá en Guadalajara y también vamos a asistir a otros eventos en esta oportunidad en calidad de prospección de mercado para organizarnos mejor aún con las diferentes asociaciones y grupos empresariales y estar presente tanto nosotros en los próximos pabellones de las ferias que se ofrecen para ofertar nuestros productos y servicios y a su vez que ustedes puedan estar en Perú a través de un pabellón que sea México aquí mencionamos los logos de nuestros eventos que son emblemáticos poseemos nosotros una riqueza natural abundante tenemos una herencia milenaria y una diversidad cultural pueden tomar nota de mi correo y encantada de poder atenderlos servirlos y prestarle toda la atención que ustedes requieren para poder hacer negocios y aprovechar nuestra presencia aquí en el país muchas gracias por esta invitación bueno perdón a continuación voy a pedir a Rafael Nava vicepresidente de la Cámara de Comercio Mexicano Colombia que si nos hace favor dirigirnos unas palabras buenas tardes un agradecimiento a Ricardo Navarro con Canaco que siempre hemos tenido muy buena relación industria comercio y en la parte de normas técnicas que es un poquito el tema que voy a tocar como bien dijo Cristian hace rato esto es como un juego de fútbol ¿verdad? y a Sergio Escobar de Proexport de Colombia le tocó hacerle como al Cuauhtémoc Blanco y entonces ya lo mandaron a las regaderas se tuvo que ir allá con su jefe a una reunión y vengo de bateador emergente entonces como como la parte colombiana lo que nos toca aquí es hacer un comentario de la parte práctica de este asunto para que no se quede como en la parte teórica ahorita nos han estado hablando todos nuestros expositores sobre las ventajas sobre lo que se va a venir que ya está en los congresos que se va a aprobar va, va, va va a hacer lo que estamos haciendo es cómo se aterriza desde el lado que nos interesa para que el comercio se dé qué cosas es lo que hay que aprovechar o sea, los gobiernos lo que hacen con todos estos acuerdos y estos tratados es pavimentar el camino como sea que el emparejar la cancha marcarla poner la ruedita de la media cancha poner el punto penal etcétera eso ya está ya está listo prácticamente y ahora se trata de ver cómo lo cómo lo aprovechamos en el sector privado el ejemplo en este momento de la primera parte ya post firma del acuerdo se va a llevar efecto 19 y 20 de junio en Punta Mita se van a reunir los presidentes se van a reunir los los jefes de negociación etcétera para que se siga planchando lo que este licenciado nos comentó que es un acuerdo vivo y vamos a tener también reunión de una cosa que se llama el comité empresarial de alanza pacífico los cuatro países seleccionaron a cuatro miembros de la comunidad para que representara los intereses del sector privado y aprovechando que precisamente es un acuerdo de nueva generación de última generación dirías el acuerdo más más actualizado que hay en el mundo ya el TPP yo creo que va a tomar algunos algunos ejemplos al respecto vamos a tener en el capítulo de obstáculos técnicos y de mejora regulatoria de cooperación regulatoria un espacio para que los privados opinen a los gobiernos qué es lo que debe de aplicarse previamente desde luego los sectores privados tienen que estar de acuerdo porque si no esta cosa no va a caminar entonces ya la parte de los privada de los cuatro países tomaron como ejemplo como también ya vimos en las presentaciones anteriores el caso de los productos cosméticos para usarlo como el piloto la parte privada la industria privada ya está de acuerdo ya dejaron una serie de planteamientos que se le van a presentar a los presidentes este fin bueno como sea 19-20 de junio se les va a hacer el planteamiento y un ejemplo nada más es un ejemplo esto se trata de porque la parte técnica luego es medio aburrida es cuál es la problemática para el libre flujo de cosméticos entre los países es un negocio de cosméticos de 8 mil millones de dólares o sea no es algo despreciable entre toda la América Latina y el conflicto existe en que cada uno de los países tiene diferente manera de enfrentarse a la importación de estos cosméticos los secretarios de salud yo no los critico porque si yo estuviera ahí haría lo mismo es decir yo no quiero que me llegue un maquillaje bueno yo no uso pero digo que no quiero que llegue un maquillaje que resulte que a la hora de que se lo estén poniendo me cause una alergia me cause un problema o un delineador de ojos que resulta que me dejan ciego entonces yo no quiero tener ese tipo de problemas yo secretario de salud y entonces pongo requisitos de que me tienen que demostrar que cada uno de los productos que esté llegando no tengan ningún problema de seguridad o de problema de salud eso es muy válido cuando estamos hablando de medicinas pero cuando estamos hablando de cosas realmente una pintura de uñas como que está muy difícil que sea cancerígeno o cosas de ese estilo entonces no tienen por qué ser tratados igual lo que decimos en la parte privada es decir vamos a hacer esa diferenciación y vamos a tomar en cuenta los productos que sí pueden ser dañinos o causar algún problema de los que no y la definición no está hecha entonces para un país un producto bueno se vale hacer marcas aquí no hay problema una asepsia si si ese es medicina o es cosmético entonces uno dice no es medicina porque está haciendo un efecto y quita el granito y tal y otro dice no es cosmético porque nomás le da su shineada entonces esa discusión tiene que llevarse a efecto y lo que estamos diciendo es bueno vamos a ponernos de acuerdo con las definiciones y las clasificaciones es lo que vamos a pedir yo creo que ningún gobierno va a decir estoy en contra de eso nos van a decir sí pero que no las haga el secretario de salud sino que le hagamos la propuesta desde el lado de los expertos del sector privado donde están los técnicos la otra cosa es también para vender los productos se requieren autorizaciones sanitarias otra vez si es válido de que si voy a vender un producto milagro bueno se toman una forma diferente pero si es algo que no tiene mayor importancia que baste con una notificación le avisamos a la autoridad que va a entrar esto que tiene cuatro o cinco años de experiencia en el otro país donde está saliendo el producto etcétera para que se vaya haciendo la cuestión más fácil la otra parte es la vigilancia en el mercado o sea los profecos vamos a decirlo que tomen en cuenta también esas diferenciaciones si se pueda aplicar correctamente la vigilancia en el mercado queremos que haya vigilancia en el mercado claro que sí todo el comercio organizado no quiere competencia desleal de que se le metan por tipo tianguis y cosas de ese estilo y que no haya ninguna vigilancia porque eso si estamos en desventaja es una competencia no desleal yo diría ilegal de que en cualquier lado se venden cosas y profeco no entra porque necesitan granaderos y ya venlo cómo les va los granaderos también entonces se tiene que hacer algo organizado bueno también cómo se hacen las pruebas porque si implica prueba claro que necesita estarse demostrando el cumplimiento en base a pruebas de laboratorio y demás pero en algunos lados se pide que cada uno cada uno de los lotes sea identificado cuando si hay una línea de producción basta con una prueba de prototipo y revisiones periódicas y no estar haciendo pruebas todos los días al llegar al país y ya se hizo en el país de origen en fin esta es una serie de cuestiones de tipo técnico pero hay otras que es el etiquetado cada uno de los países tiene un etiquetado diferente piden diferentes cosas y entonces al final no sé si alguno ha ido a alguna farmacia de repente sale un frasquito de este tamaño y una retaíla de instrucciones y de cosas en 14 idiomas y demás y se complica mucho la vida entonces cuando menos si pedimos los mismos componentes en el etiquetado pues reducir ese tipo de problemática y finalmente diría yo que las cuestiones de tolerancias y demás en los contenidos y todo eso se está trabajando vamos a tener toda esta información preparada para presentarlo a las autoridades en las siguientes dos semanas y eso indica cómo realmente se puede estar trabajando desde el sector privado de modo de que tanto comercio como industria porque en este caso uno produce el otro vende pero vamos juntos hacia un tercer país y poder tener ese tipo de cosas finalmente yo diría que para efectos de las balanzas comerciales que estuvimos viendo aquí hay que ir viendo la cuestión no simplemente bilateral uno de nuestros próximos miembros del Alianza Pacífico es Costa Rica voy a usar el ejemplo para que no tocar a los tres visitas que están aquí Costa Rica va a entrar bueno si vemos la balanza México con Costa Rica es deficitaria para México entonces aparentemente diríamos estamos perdiendo con Costa Rica pero no es así porque realmente el elemento principal de las exportaciones de Costa Rica son chips son elementos electrónicos que hace que hace ahí en Costa Rica y viene a México ese chip lo metemos en el valle de Guadalajara se entra en una computadora y la computadora que exporta México vale 10 veces más que el chip entonces realmente esa balanza que puede llegar al mismo Costa Rica la misma computadora pero va a todo el mundo entonces aunque ahí estamos deficitarios en esa parte en el producto terminado no somos deficitarios entonces así se tiene que ver entre Alianza Pacífico entre los cuatro ese intercambio las telas que pueden llegar del sur se convierten en ropa y se va a otro lado y ya no hubo ese déficit sirvió como un insumo en fin es un ejemplo de las cosas que ya son prácticas que pronto la vamos a ver esperemos que ya en enero primero esté funcionando enero primero el año que entra que ya esté funcionando y que podamos sacarle provecho a este tipo de acuerdos nuevamente una felicitación a Canaco su presidente y a todo el equipo porque este tipo fue una convocatoria estupenda veo aquí mucha gente interesada y que bueno porque México necesita difundir lo bueno que se está haciendo los mexicanos somos buenos pero no nos gusta ayer ganamos tres serios y nos estuvieron criticando bueno yo no sé qué quieren somos buenos y vamos a demostrar gracias muchísimas gracias a Rafael Nava por haber hecho esta presentación es cierto siempre ahí suceden cosas de último momento efectivamente tuvieron que llamar a Sergio Escobar para que estuviera inmediatamente en la embajada pero bueno a Grafa agradecemos mucho tu aportación y en este momento voy a pedir por favor al embajador Ernesto Campos Tenorio director general para América Latina y Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos haga favor y díganos unas palabras muy buenas ya tardes primero que nada quiero transmitirles un saludo del secretario José Antonio Mid de la subsecretaria Vanessa Rubio quienes se encuentran precisamente en una reunión de la Alianza del Pacífico que se está llevando a cabo en la Cancillería del grupo de alto nivel y que por lo tanto pues me han pedido a mí que venga yo a platicarles un poco de esto teníamos una presentación pero me parece que por algún motivo técnico no llegó o alguna cosa así entonces las voy a dar voy a tratar de ser lo más expresivo posible primero que nada a mí me parece que regresando a los términos futboleros lo que hemos hecho en la Alianza del Pacífico es como si fuéramos con una selección de los cuatro países al mundial entonces las críticas del día de ayer que tuvimos para la selección mexicana estoy seguro que hubieran desaparecido y que pues hubieran pues tendríamos seríamos uno de los candidatos en todas las casas de apuestas a ganar el campeonato mundial porque los países que integran la Alianza del Pacífico pues tenemos una serie de coincidencias y de desarrollos que pues muy rápidamente voy a mencionar primero como ya lo dijo lo dijeron mis antecesores pues esto surgió el 28 de abril del 2011 en una reunión en Perú entre los mandatarios de los cuatro países y se constituyó la Alianza del Pacífico con los objetivos de buscar la libre circulación de bienes y servicios capitales y personas y proyectar la región hacia los mercados mundiales con especial énfasis en el Asia-Pacífico esa fue la la el objetivo con el cual se creó la Alianza del Pacífico en el 2011 se instituyó decidimos no crear burocracias no tener una sede permanente de la Alianza del Pacífico y más bien hacer una un organismo un mecanismo muy muy dinámico este mecanismo por supuesto está presidido por las cumbres presidenciales tiene un consejo de ministros y tiene grupos de alto nivel que precisamente ahorita están llevando a cabo sus reuniones también tiene una presidencia pro-tempori que se va retando entre los miembros de la Alianza cada seis meses ahora México pronto asumirá la presidencia pro-tempori de la Alianza del Pacífico en los grupos de alto nivel hay como lo mencionó mi colega de la Secretaría de Economía varios subgrupos que tratan diferentes temas el de comercio e integración el de compras públicas servicios y capitales propiedad intelectual movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio una estrategia comunicacional común la cooperación las pymes el comité de expertos que analiza las propuestas del comité empresarial la transparencia fiscal internacional el turismo el relacionamiento externo los asuntos institucionales la mejora regulatoria la cooperación regulatoria para los cosméticos que mencionaban aquí hace un momento las agencias las agendas de promoción y la innovación hasta el momento esos son los subgrupos que tiene el grupo de alto nivel de la Alianza del Pacífico respecto de los países observadores hasta este momento tenemos una membresía de 30 países observadores rápidamente se los digo porque son muy diversos Finlandia Alemania Países Bajos Reino Unido Francia Portugal Marruecos España Suiza Italia Turquía Israel Guatemala El Salvador Honduras República Dominicana Costa Rica Panamá Ecuador Paraguay Uruguay Japón Corea del Sur China China India Singapur Australia y Nueva Zelanda además de Canadá y Estados Unidos tenemos tres países que son candidatos a ser miembros de la Alianza del Pacífico son Costa Rica Panamá y Guatemala están en el proceso de ingreso Costa Rica tiene que ratificar todavía su tratado de libre comercio me parece que con Colombia y Panamá lo tiene que ratificar con México durante la visita reciente del presidente Martinelli a México cerramos el tratado de libre comercio con Panamá y ahora tiene que ser ratificados por los congresos de ambos países esperamos que en breve se dé esto y que estos países se puedan integrar el proceso de Guatemala va un poquito más atrás pero también es un país candidato algunas cifras de la Alianza del Pacífico constituye la Alianza del Pacífico el 37% del Producto Interno Bruto de América Latina tienen una inflación promedio de 2.6% corresponde el 50% a las exportaciones de América Latina y el Caribe serían juntos la octava economía mundial más de 4% de expectativas de crecimiento promedio en los próximos 5 años según el Fondo Monetario Internacional el comercio exterior es equivalente al 60% de su Producto Interno Bruto tienen un Producto Interno Bruto conjunto de 2 billones de dólares la primera macorrueda de negocios que se realizó en Cali en mayo de 2013 cerró negocios por más de 90 millones de dólares reciben el 42% del total de los flujos de inversión extranjera directa en América Latina es decir 85 mil .5 millones de dólares miles de millones de dólares son los primeros cuatro lugares en América Latina del ranking doing business del Banco Mundial también tienen una población de 214 millones de habitantes reciben 33 millones de turistas al año la tasa promedio de desempleo es del 7% el crecimiento promedio del empleo es de 4.3% según cifras del 2012 en este caso la inversión promedio en educación es de 4.3% del PIB el 66% de la población está en edad educativa el 43% de la producción mundial de cobre el 50% de la producción de electricidad es a partir de fuentes renovables el 14% de la producción mundial de oro tienen el 10% de las reservas de gas en América Latina el 39% de la producción mundial de plata el 95% de la población tiene acceso a la electricidad el 17% de su territorio son áreas naturales protegidas el 37% del total del agua dulce renovable en América Latina también tienen el 22% del área forestal de América Latina el 20% de las tierras cultivables de la región el 21% de la producción de cereales en América Latina y el 32% del valor agregado de la agricultura en América Latina los países de la alianza del pacífico son países de pertenencias múltiples México es un claro ejemplo México es miembro del tratado libre comercio de América del norte México es miembro del G20 es miembro de la OCD igual están Chile y Colombia está en proceso de ingreso a la OCD México también es miembro de la APEC junto con Chile y Perú también participa en el TPP con Chile y Perú estos cuatro países somos miembros de la CELAC Chile Colombia y Perú son países estados asociados al Mercosur también estos tres países son miembros de UNASUR y Colombia y Perú son miembros de la comunidad andina de naciones esto que quiere decir que somos países de pertenencias múltiples y que no estamos encerrados en esto y esto es un punto muy importante la alianza del pacífico la alianza del pacífico no es un mecanismo excluyente no es un mecanismo de socios donde nada más estamos los amigos y ya es un mecanismo amplio abierto que no tiene un objetivo político es y creo que por eso ha avanzado de manera muy rápida es un organismo muy pragmático que está formado por un grupo de naciones que tienen una serie de visiones comunes es decir tienen una visión de apertura del mercado con sus tratados de libre comercio y tienen pues una filosofía común para algunos temas para negociar con otras regiones como será en el caso del TPP y algunos logros recientes de la alianza del pacífico el 10 de febrero de 2014 se firmó el protocolo adicional del acuerdo marco que una vez ratificado por todos los países desgravará el 92% del universo arancelario el 23 de mayo del 2013 se llevó a cabo la firma del acuerdo para el establecimiento del fondo de cooperación de la alianza del pacífico en la cumbre de cali la primera aportación es de 250 mil dólares por cada uno de los países esto que quiere decir que vamos a poder financiar proyectos de cooperación y de investigación entre los cuatro países y creo que es un tema muy fundamental porque ahí sí tenemos un rezago todos los países latinoamericanos invertimos muy muy poco en materia de investigación y tenemos ahí una asignatura pendiente la plataforma de movilidad académica y estudiantil busca lograr un total de 100 becas por país al año 75 para licenciatura y 25 para posgrado se han otorgado al momento 444 becas desde la entrada en vigor en el 2013 vamos bien en ese tema es importante el intercambio académico y las universidades de los cuatro países están trabajando de manera muy estrecha para lograr este objetivo y tener una movilidad académica importante la firma del acuerdo interinstitucional entre los ministerios de relaciones exteriores de los estados parte para el establecimiento de medidas de cooperación en materia de asistencia consular el 10 de febrero de 2014 en el marco de la octava cumbre de la alianza del pacífico en cartagena de indias se estableció esto esto es muy importante porque la asistencia consular es fundamental es una obligación que tenemos todos los países de proteger a nuestros nacionales en los más diversos lugares y muchas veces esa protección consular se vuelve complicada cuando no tenemos representación consular en alguno de estos lugares y así los países de la alianza del pacífico pueden apoyar pues incluso para facilitar a una persona que perdió su pasaporte de esta manera por cierto menciono que nosotros ahora con motivo del mundial de fútbol vamos a tener un consulado móvil en las ciudades donde va a jugar México tres días antes y tres días después donde podrán los mexicanos que visiten que asistan a los partidos de fútbol de México podrán tener la atención de los consulados en caso de que la requieran ojalá y nuestro personal que se mueva ya no tenga más que el gusto de ver los partidos de fútbol y no tenga ninguna necesidad de atender a nadie pero estamos ahí presentes para atender a los mexicanos que estén ahí hicimos una publicación de una guía del viajero de los países de la alianza del pacífico queremos incentivar el turismo ahora les menciono algunas cifras sobre el turismo el 20 de junio del 2013 se firmó el acuerdo interinstitucional de cooperación entre las agencias sanitarias de los países miembros del mecanismo a fin de eliminar costos de transportación y agilizar la emisión de registro sanitario de medicamentos de síntesis química entre ellos es precisamente lo que se refería el ponente anterior y pues ahí está como lo mencionó él de manera muy atinada el camino pavimentado para que podamos agilizar el comercio también uno de los objetivos es la movilidad de capitales la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro de México modificó en julio del 2013 sus criterios de países elegibles y ahora pues las afores mexicanas pueden invertir en países de la alianza del pacífico México suprimió la visa de turismo para Perú y Colombia Chile ya desde hace muchos años no requiere visa a partir de eso se ha incrementado en un 85% los turistas colombianos y en un 65% la entrada de turistas peruanos sé que también se ha incrementado el flujo de mexicanos a esos países tenemos ahí mecanismos de seguridad para evitar que gente vinculada con el crimen organizado pueda utilizar esta facilitación del turismo entre nuestros países y vamos avanzando bien en ese camino se estableció el consejo empresarial de la alianza del pacífico que ya se mencionó acá y no voy a profundizar más y en septiembre del 2012 se abrió una oficina conjunta de promoción comercial en Estambul Turquía en el 2014 se abrirá la segunda oficina en Casablanca Marruecos quiere decir que estamos trabajando juntos y pues los amigos de ProChile de ProPerú de la agencia colombiana y de ProMéxico podrán estar trabajar de manera conjunta podemos abatir costos y podemos ir de manera conjunta a algunos lugares a promover nuestros productos también hay sedes vamos a abrir una sede una embajada compartida en Acra Gana y ahí estamos México por ejemplo pues tiene alguna experiencia de compartir su embajada con Colombia en Singapur Chile y Colombia en Francia y en Azerbaiyán en fin estamos avanzando en mejorar algunas cosas en algunos lugares donde es complicado llegar para los diplomáticos y donde es muy costoso tener una embajada para funciones muy específicas con países pues que son han sido distantes sobre todo en la forma en la cantidad de mexicanos en nuestro caso que visitan esos países y que hacen negocios con ellos los temas futuros es aumentar el relacionamiento con los observadores acá nos sucedió una cosa extraordinaria porque estábamos pues avanzando en la alianza rápidamente en los temas sobre todo económicos en la movilidad de capitales y de personas y de pronto pues este interés que inusitado que causó la alianza pues empezó a atraer a un número importante de observadores pero no habíamos pensado qué hacer con los observadores y entonces pues empezamos a tener una problemática y la idea con los observadores es tener un relacionamiento con ellos de tal manera de que cada país entre en los temas que le interesa de la alianza y de esta manera no ser excluyentes o sea no puedes entrar a todo porque pues algunos países por ejemplo no comparten la visión del libre comercio pero sí podemos compartir por ejemplo cuestiones de turismo podemos compartir otros temas por ejemplo en estas medidas sanitarias y facilitar el comercio sin tener ningún tratado de libre comercio ese tipo de cosas las podemos hacer y en ese sentido vamos a trabajar con los países que no son miembros de la alianza ahí estamos discutiendo nuevas fórmulas la bolsa mexicana de valores está en proceso de integrarse al mercado integrado latinoamericano que reúne las bolsas y depósitos centralizados de valores de Chile Colombia y Perú estamos trabajando estamos viendo los estudiantes vienen y pues tienen problemas porque no les alcanza las becas a veces son muy limitadas entonces vamos a buscar un mecanismo para darles oportunidad de que tengan prácticas profesionales remuneradas y que les permitan a estos estudiantes pues tener sus realizar sus estudios en mejores condiciones eso es un tema que estamos avanzando también estamos pensando en una visa de la alianza del pacífico es decir como lo están haciendo los europeos si entra uno a algún país de la unión europea pues ya puede entrar a todos y eso lo estamos haciendo con la alianza del pacífico y creo que va a ser un tema es un tema complicado porque pues nosotros pedimos visas a algunos países y Colombia no le pide visas a esos países en fin tenemos que trabajar de manera muy muy continua estamos trabajando en un para ello en una plataforma de intercambio de información migratoria y estamos trabajando en temas de innovación de infraestructura y de las pymes yo concluiría mi presentación esta presentación que les agradezco mucho la oportunidad señalando que la alianza del pacífico es una oportunidad para las empresas mexicanas una oportunidad importante es hay que aprovechar el momento hay que voltear hacia América Latina tenemos muchas oportunidades las cifras que nos mostraron del nivel de comercio que tenemos con América Latina no corresponden todavía a nuestra pertenencia estamos avanzando pero aún falta mucho camino por recorrer y la cancillería está a sus órdenes para apoyarlos en sus negocios cuando visiten un país cuando estamos nuestras embajadas y nuestros consulados están a su disposición están para ayudarlos y de verdad aquellos que lo han hecho han tenido experiencias satisfactorias y estamos para solucionar los problemas para apoyar esa es la consigna que nos ha dado el presidente de la república y esa es la consigna que tiene el secretario de relaciones exteriores para apoyar a todos los empresarios mexicanos que vayan en este caso a mí me toca el área de América Latina pero desde luego a todas las regiones del mundo y lo haremos con el mayor de los gustos y con la mayor decisión ustedes pagan sus impuestos y nosotros estamos para atenderlos por ese pago de esos impuestos muchas gracias Muchísimas gracias embajador Ernesto Campos Tenorio y a continuación le pido de favor al licenciado Juan Arturo Cuevas Tobar coordinador regional de ProMéxico que nos dé las conclusiones del evento Buenas tardes que ya están un poco cansados seré breve las conclusiones son vamos a acercarnos a los países que conforman la alianza del pacífico primeramente gracias a la Canaco por la invitación en nombre de nuestro director general Francisco Nicolás González Díaz le agradecemos la invitación a nuestros homólogos de los diferentes países y a los representantes de las diferentes secretarías muchas gracias empresarios principalmente a ustedes por su tiempo y su disposición ya lo hablaron todo ya lo dijeron todo yo no tendría mucho que agregar más que hacer un breve resumen de tres puntos importantes que considero los cuatro países en la alianza conforman el 30% de habitantes de América Latina asimismo conforman el 30% del comercio del PIB de América Latina si nosotros queremos hacer que nuestras empresas crezcan tenemos que mirar los ojos hacia nuestros hermanos de Perú Colombia Chile tenemos algunas ventajas que destacar la primera y la principal es el idioma no tendríamos barreras para poder comunicarnos y poder hacer negocios en aquellos países ni ellos con nosotros la segunda ventaja son las distancias realmente Perú Colombia están muy cerca es el mercado natural después de Estados Unidos tenemos que voltear hacia el sur y ver que están cerca y que hay oportunidades de hacer negocios yo que estoy en Peromexico que recibo empresarios de esos países muy seguido y que ayudamos a empresarios mexicanos a hacer negocios allá de verdad que les digo está muy cerca y los países están haciendo negocios que es lo importante entonces acérquense acérquense a nosotros para que les podamos dar toda la asesoría la tercera ventaja es que son somos países en crecimiento los tres países ahorita perdón los cuatro países que la conforman el mundo está volteándonos a ver es importante que nos dejemos ver que mostremos que productos tenemos en cada uno de estos países yo quiero hablar por México mostremos los productos que tenemos aquí en México no tengamos miedo de verdad yo les digo estos países están habidos de conocer que tenemos entonces déjense asesorar déjense acompañar y acérquense a las oficinas de Pro México Pro Perú Pro Chile Pro Expor en Colombia de verdad que estamos para servirles y acompañarles en qué sectores la alianza genera oportunidades en el sector comercio actualmente el comercio ya también es global y están llegando productos mexicanos a todas partes del mundo si en ocasiones se han acercado a empresas muy pequeñas y tienen el temor de no poder llegar a acercar sus productos a otros países pero con una buena asesoría los ayudamos a que se preparen para llegar a eso de verdad con los apoyos y servicios que ofrecemos podemos hacer que sus productos se lleguen a cualquier parte del mundo pero insisto con los países de la alianza se está viendo mucha apertura comercial y están dando muchas facilidades para que los productos lleguen a esos países aunque todavía no se arranca como tal y que esperamos que con la industria cosmética como nos acaban de mencionar sea el parámetro o el inicio de las negociaciones actualmente los países están abiertos a recibir cualquier producto mexicano les comento que hace unas semanas se acercaron paralelamente de Perú y de México unos empresarios que necesitaban hacer latas pero ambos lo querían hacer en los diferentes países se asociaron y ahorita están conformando un grupo que realmente va a surtir a toda la industria refresquera y de enlatados de ambos países nada más es cuestión de acercarnos de asesorarnos y ver que tenemos para también conocer que tienen ellos eso es en cuestión de inversión extranjera directa la semana pasada también recibimos algunos empresarios colombianos que tienen la intención de invertir en nuestro país de igual forma les comento que algunas de las empresas transformadoras de camiones aquí en el país están abriendo oficinas comerciales en Colombia por decir algo porque también están abriendo en Perú otra gran oportunidad es el sector turístico el sector turístico es una derrama económica de los cuatro países de mucha importancia les invito a que conozcan México a los extranjeros de igual forma les invito a que conozcan a los demás países a Chile está precioso Colombia que les digo y Perú igual no pudiese hablar mejor de uno de cualquiera de los cuatro acerquémonos y conozcamos estos países de verdad que es una riqueza cultural que al igual que México ellos tienen también hay mucha oportunidad en la innovación de nuevas tecnologías actualmente los cuatro países están apostando a esto a innovar a hacer punta de lanza estamos siendo creativos realmente tenía mucho tiempo que las economías del tamaño de México Colombia Perú y Chile estaban desarrollando poca investigación poca innovación actualmente los productos que están teniendo mejor y mayor éxito en el extranjero son aquellos productos que tienen un plus démosle a nuestros productos ese plus de qué manera déjense asesorar acérquense tanto a las universidades como a las oficinas gubernamentales para que podamos ayudarles y que sus productos lleguen a otras partes del mundo las industrias verdes no estamos comiendo el planeta es el momento de hacer un cambio y demostrar que podemos ser ecológicos en nuestros productos en nuestras industrias en nuestros empaques etiquetados y demás hay una oportunidad dentro de las universidades dentro de los estudiantes tenemos mucho talento en los cuatro países y los intercambios así lo demuestran los cuatro países están intercambiando estudiantes y están teniendo mucho éxito para poder sobresalir y estar al nivel de las potencias mundiales estar al nivel de Estados Unidos de Inglaterra de Alemania de hecho se están peleando los talentos mexicanos en otros países así que es oportunidad también ahí en ese rubro en ese sector ahora quiero mencionarles que en conjunto estamos trabajando los cuatro países y año con año estamos llevando un evento llamado Macrorrueda Macrorrueda de Negocios este año toca aquí en México es en Puerto Vallarta son los días 10 y 11 de junio se espera contar con más de 100 compradores de 13 países diferentes por supuesto incluidos los de la la alianza pero también vienen de Corea de China de Costa Rica de Estados Unidos de Canadá se han inscrito hasta ahorita más de casi cerca de 300 empresarios que van a ser los vendedores que van a ofertar el producto en esta Macrorrueda se pretende superar la meta del año pasado que en Colombia fue de más de 90 millones de dólares se realizarán en esta Macrorrueda más de 1200 agendas de negocios a cada participante cada vendedor se le está cuando menos haciendo 6 agendas de negocios con potenciales compradores de sus productos a lo mejor nos alteraron en tiempo ya ahorita está cerrada las inscripciones pero les invito a que se acerquen a ProMéxico para enterarse de todo todas las misiones y ferias que tenemos a lo largo del año son más de 60 ferias y más de 50 misiones por todo el mundo acérquense a nosotros déjense consentir les comento que también tendremos una misión comercial en Perú y en Colombia multisectorial esto es a finales del mes de julio solo van a asistir 18 empresarios mexicanos a los cuales se les va a ayudar con bolsa de viaje que quiere decir esto que se les ayudará para sus gastos de avión y hospedaje ya tenemos ahorita se cierran las solicitudes para realizar esta misión mañana ya no hay mucho tiempo pero hay más hay más digo para estos países lamentablemente no me traje todas las misiones que tenemos pero ahorita les dejo mis datos mándenme un correo para que yo les pueda mandar todas las agendas que tenemos de aquí a lo que termina el año se los doy de una vez mi correo es juan.cuevas repito juan.cuevas arroba promexico .gov .mx pues en resumidas cuentas les digo que la alianza está por entrar en operación las barreras a las lancararias están eliminadas al 92% en estos momentos de la sugerencia o la propuesta que tiene en el papel yo confío en que la alianza es ya todo un éxito y lo va a seguir siendo por eso hay tanto interés de más de 30 países de querer estar viendo cómo se está desarrollando porque créanme el mexican moment no es un espejismo nos están volteando a ver y los invito a que se arriesguen se animen y puedan llegar sus productos a cualquier parte del mundo muchas gracias muchas gracias juan arturo por tus palabras y finalmente nuevamente le doy las palabras al licenciado Ricardo Navarro presidente de la cámara nacional de comercio bueno como que ya nos urge tomarnos un whisky ya es ya es la hora esta reunión del día de hoy se inscribe en una reunión que tuvimos en Bogotá Colombia del 2 al 8 de marzo en la cámara de comercio en esa ocasión estuvieron presentes César Gaviria expresidente de Colombia Alan García expresidente Perú Felipe Calderón expresidente de México miren hablar de tener una alianza entre todos estos países se dice se dice rápido pero después de escuchar los testimoniales de estos expresidentes nos dimos cuenta que arrancarla fue un trabajo titánico que realmente pues se tiene mucho en común entre otras cosas pues una velocidad de elefante dormido para arrancar este tipo de cosas nuestras burocracias en todos los países trabajan lentos enfrentamos de repente intereses a favor pero también intereses en contra este es pues quizá el tratado más rápido que ha asignado México desde que se concibió hasta que se echó a andar la idea es estupenda nos permite hermanarnos rápidamente con la gente que tenemos todo en común en efecto cuando uno viaja a estos países lo único que encontramos son similitudes lo único que encontramos es gente que nos quiere bien y gente que queremos bien nosotros los mexicanos darle las gracias a los ponentes por la amabilidad de pues darnos esta idea clara de en qué nos metimos los mexicanos y los demás países agradecer al staff de cámara el esfuerzo y por supuesto Alejandro Ruiz la coordinación de este evento y a continuación nos tomamos un whisky gracias por estar aquí gracias a todos damos por concluido el evento y les recordamos que este evento se ha transmitido en vivo a toda Iberoamérica en este momento despedimos la transmisión para allá y agradecemos mucho su presencia si alguien desea ver el programa les informamos en donde lo pueden ver el link más tarde muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes aquí está no tienes razón el laboratorio gracias 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 Gracias.